Este retablo es una tabla, la parte central está mutilado de una predela de un retablo entero del que ya en el Museo de la Catedral tenemos otras dos piezas. Es de una altísima calidad porque es de Vicente Macip, el padre de Juan de Juanes, y es la parte central de esta predela. Representa un Cristo paciente. Es una imagen de Cristo saliendo del sepulcro, sostenido por ángeles. Representa la resurrección de Jesucristo, pero tiene todas las llagas, todas las señales todavía de la pasión, incluso la corona de espinas y los clavos, las heridas de los clavos. Este es un tema que se repite bastante en la Edad Media. Cristo paciente, sostenido por un ángel o por dos ángeles, como en este caso con la tumba, el sepulcro debajo. Pero que en este caso, Vicente Macip ya empieza a incorporar elementos que no son propiamente medievales, sino ya apuntan al Renacimiento. Todo empieza con el trabajo de TFM que yo hago para la Universidad de Valencia, en Historia del Arte, y empecé a recopilar todas las tablas desaparecidas en el 36, siguiendo trabajos previos. Y nada, un día, viniendo a la catedral, por el camino que vengo siempre, hay un anticuario y me paré, porque siempre paro por curiosidad, y ya vi que tenía una tabla muy buena y que yo pensaba que era de Macip. Entonces vine, me puse a mirar las dos tablas que tenemos arriba, que luego sí que vimos que era del conjunto, y ya le comuniqué tanto a don José como al resto de compañeros que a mí me parecía que la tabla, por lo menos, era de ese pintor y que era una tabla muy buena. Y entonces luego me puse a revisar mi trabajo y trabajos anteriores, y me di cuenta que era la tabla central que estaba perdida desde el 39, porque la última foto del conjunto es del 39 en el ayuntamiento. Se ve que allí no se reclamó, se le perdió la pista, y ya hasta entonces han estado en manos privadas, y la primera vez que ha salido al público ha sido lo del anticuario. Para mí personalmente y para también creo que la catedral es muy importante que se conozca también la buena labor que hace la catedral, recuperando el patrimonio y poniéndolo a disposición de todos los valencianos, y que conozcan un poquito más también de su historia. Sabemos que hay muchas cosas desde 1936 y luego se recuperaron algunas cosas en el 39, pero otras no se recuperaron nunca y sabemos que no se destruyeron nunca y pensamos que todavía están en manos privadas y van de vez en cuando aparece alguna cosa. La pieza tiene repintes, algunos no muy afortunados, y hay que restaurarla, claro. Lo han visto los responsables del IVACOR y es posible que les pueda interesar restaurarlo ellos. ¡Gracias!